respectivamente en la licenciada Viviana Margarita Hernández Carrera y el licenciado Rubén Rivera Martínez. Defectado lo anterior, procedo al pase de lista. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente. Buenas tardes. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente. Buenas tardes. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente. Buenas tardes. Maestra Zelandia Borges Estrada. Presente. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Doctor Adán Nieto Flores. Presente. Buenas tardes. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Por el Partido Acción Nacional, licenciado Salvador Mendoza Hernández, propietario. Licenciada Lidia Arguello Acosta, suplente. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabareta, propietario. Licenciado Alfredo Castillo Salgado, suplente. Presente. Buenas tardes a todos. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado José de Jesús Becerra Rodríguez, propietario. Presente. Por el Partido del Trabajo, licenciado José Nicolás Albarrán García, propietario. Maestro Gerardo Romero Vázquez, suplente. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Viviana Margarita Hernández Carrera. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Óscar Carlos Vera Fábrega, propietario. Licenciado Isaac Abad Blanco Flores, suplente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Pablo Gil Delgado Ventura, propietario. Presente. Por el Partido Morena, licenciada Claudia Elizabeth Gómez López, propietaria. Licenciada Normangélica Márquez Vázquez, suplente. Presente. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario. Maestro Óscar Vega Villaseñor, suplente. Por el Partido Movimiento Laborista de San Luis Potosí, licenciado Javier Arrozalcido, propietario. Licenciado Florencio González Hernández, suplente. Presente. Buenas tardes. Por el Partido Encuentro Solidario San Luis Potosí, licenciado Julio César González Ramírez, propietario. Presente. Buenas tardes. Representación del H. Congreso del Estado. Por la mayoría, diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón, propietario. Suplente, diputado José Luis Fernández Martínez. Suplente. Por la minoría, diputado Rubén Guajardo Barrera, propietario. Diputada Lidiana Guadalupe Flores Salmazán, suplente. Se da cuenta de que se ha integrado el representante suplente del PT, siendo las 18 horas con 9 minutos, el maestro Gerardo Romero Vázquez. Bienvenido. Por las que trae ejecutiva, el suscrito, maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permite informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta y de seis consejerías electorales, siete representaciones, ocho representaciones partidistas y ninguna del Congreso del Estado, teniendo un total de 15 integrantes del Consejo General, por lo que existe corum legal para sesionar. Gracias. Atento a lo señalado por el secretario y toda vez que hay corum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Nuevamente otorgo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 59 del reglamento de sesiones dispone que al tratar cada punto, será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos. Solicito la anuencia de la presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Si las personas integrantes del Consejo no tienen inconveniente en esta propuesta, entonces solicito al secretario, solicite la dispensa en los términos planteados. Antes de solicitar la dispensa, consejera Presidenta, me permito informar que se ha integrado también el representante propietario del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Calarza Vázquez, siendo las 18 horas con 11 minutos. Bienvenido. Buenas tardes, presidente. Estimados y estimados consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura, el orden del día y los documentos circulados con el citado documento, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 6 y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano. Atención, consejera Presidenta. Gracias, secretario. Le pido por favor que continuemos con el orden del día. Consejera Presidenta, el segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al orden del día circulado. Al no haber comentario, solicito al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día en los términos en que fue circulado. Quienes estén por la afirmativa, síguense a manifestarlo levantando la mano. Consejera Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos, informándole también que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Le solicito que continúe con el orden del día. Consejera Presidenta, el tercer punto del orden del día corresponde al informe sobre la entrega de nombramientos al funcionariado de las mesas receptoras de opinión y sustituciones en cumplimiento a la estrategia de capacitación y asistencia, el plebiscito 2023 que presenta la Comisión Unida de Organización y Capacitación y cuya lectura ha quedado dispensada. Gracias. Para el desahogo de este punto, cedo la palabra al consejero, el maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez. Adelante, consejero. Muchas gracias, consejera Presidenta. Buenas tardes nuevamente a todas y todos. El presente informe se rinda en seguimiento a lo establecido en los lineamientos para la preparación, organización, desarrollo y vigilancia del plebiscito, así como la estrategia de capacitación y asistencia del plebiscito 2023, ambas aprobadas por este Consejo General el pasado 19 de julio, en particular con lo relativo al procedimiento para la integración de las mesas receptoras de opinión. En ese sentido, les recuerdo que el 14 de septiembre se cerró la convocatoria pública por medio de la cual se invitó a la ciudadanía del municipio de San Luis Potosí a colaborar en la recepción de opiniones, quedando registrada la participación de 3.236 personas, de las cuales 2.400 son mujeres y 836 fueron hombres. Asimismo, el día 15 de septiembre de 2023, el Consejo General aprobó el acuerdo por medio del cual se aprobó la integración de las mesas receptoras de opinión que se instalarán en la jornada del plebiscito, así como la lista de reserva. Me es importante mencionar que, de conformidad a lo señalado en el artículo 83 de los lineamientos, para la integración de las mesas receptoras de opinión se consideró que la asignación de funciones se llevará a cabo en primera instancia, de conformidad con la escolaridad que manifestaron tener las y los ciudadanos al momento de su registro, y en su caso, la experiencia en procesos electorales o mecanismos de participación ciudadana. En función de ello, y teniendo en consideración el número de mesas receptoras de opinión a instalar por cada unidad territorial, se asignaron los cargos de manera horizontal, primero nombrando a las presidencias, acto seguido a las secretarías, posteriormente a las personas escrutadoras y finalmente a las suprancias generales, cuidando que al menos la mitad de las presidencias fueran ocupadas por mujeres. En seguimiento a lo anterior, les informo que, al día de hoy, las y los capacitadores asistentes del plebiscito ya han visitado a las 1.620 personas designadas para entregarles su nombramiento como funcionarias y funcionarios de mesas receptoras de opinión. Asimismo, les informo que se presentaron 185 no aceptaciones, de las cuales 42 fueron para el cargo de presidencia, 51 para el de la secretaría, 56 para el de persona escrutadora y finalmente 36 para el de suprancias general. Por lo que esta autoridad electoral se ha visto a la necesidad de realizar 185 sustituciones, mismas de las cuales se dará cuenta en el siguiente punto del orden del día. Sería todo lo que tendría que comentarles por este momento. Muchas gracias, consejera. Gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación o comentario a este informe. Bien, si no hay intervención, damos por recibido este informe y le solicito al secretario de cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, me informo que el cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueban las sustituciones de ciudadanos y ciudadanas integrantes de las mesas receptoras de opinión, que se instalarán en la jornada del plebiscito el próximo 24 de septiembre de 2023 por causas supervenientes que propone la Comisión Unida de Organización y Capacitación y cuya lectura ha quedado dispensada. Muchas gracias. Dejo el uso de la voz al consejero, el maestro Luis Geraldo Lomelí Rodríguez para el desarrollo de esta pregunta. Nuevamente, muchas gracias, consejera presidenta. Bueno, el objetivo del presente proyecto de acuerdo es precisamente aprobar las sustituciones de ciudadanos y ciudadanas integrantes de las mesas receptoras de opinión que se instalarán en la jornada del plebiscito el próximo 24 de septiembre, esto por causas supervenientes. Como antecedentes de la propuesta, me gustaría resaltar que el pasado 15 de septiembre, lo que más se mencionó anteriormente, en acción extraordinaria de este consejo general fue aprobado el acuerdo a través del cual se realiza la integración de las mesas receptoras de opinión. Adicionalmente, que durante el periodo comprendido del 16 al 23 de septiembre de este año, el CEPAC realizó la entrega de nombramientos a la ciudadanía aprobada para integrar a estas respectivas mesas receptoras de opinión, señalándose que en aquellos casos que por causas supervenientes no fue posible realizar la entrega del nombramiento o este fue rechazado, se procedió a realizar las sustituciones conforme al procedimiento previsto en los artículos 83 y 85 del alineamiento del plebiscito. En primer término, se realizó la sustitución de la ciudadanía enlistada en la lista de reserva y en los casos en los cuales no fue posible, se procedió a realizar sustituciones mediante designación directa. Asimismo que, de conformidad con el acuerdo sobre la integración de las mesas receptoras de opinión, el Consejo General aprobó dentro de sus resolutivos que en caso de sustituciones de integrantes de mesas receptoras, se presentará ante este órgano colegiado el acuerdo respectivo previo a la realización de la jornada del plebiscito para su aprobación. De esta manera, considerando que este organismo electoral ya realizó la entrega de nombramientos a la ciudadanía que resultó seleccionada para integrar a las mesas receptoras de opinión, en los casos en que se presentaron renuncias o no aceptaciones para participar por causas supervenientes, se realizó la sustitución correspondiente. Es que ahora se requiere dotar de certeza y legalidad la actuación del funcionariado sustituto para el desempeño de sus funciones. Por lo ya mencionado, y en atención al resolutivo cuarto del acuerdo del CEPAC del pasado 15 de septiembre, y atendiendo al informe presentado en el punto anterior de esta sesión, se propone a ustedes el presente acuerdo, el cual contempla dentro de sus puntos resolutivos, el aprobar las sustituciones de ciudadanos y ciudadanas integrantes de las mesas receptoras de opinión que se instalarán en la jornada del plebiscito el próximo 24 de septiembre de 2023 por causas supervenientes, conforme al anexo número uno que forma parte integral del acuerdo. Sería cuánto tendría que presentar en este momento, consejero. Muchas gracias, consejero. Si alguien tuviera alguna observación o comentario respecto de este acuerdo. Bien, si no hay intervenciones, solicito al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros, en votación nominales, consulto el sentido de su voto respecto al presente acuerdo. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luz Gerardo Romeli Rodríguez. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Doctor Adánieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Secretario, le pido, por favor, continuemos con el orden del día. Consejera Presidenta, el quinto punto del orden del día. Corresponde al informe del desarrollo de simulacros con las y los ciudadanos, que integrarán las mesas receptoras de opinión en cumplimiento a la estrategia de capacitación y asistencia del plebiscito 2023, que presenta la Comisión Unida de Organización y Capacitación, cuya lectura ha quedado dispensada. Muchas gracias. Dejo la palabra al consejero Luis Gerardo López Rodríguez para la presentación de este informe. Muchas gracias, consejera Presidenta. En seguimiento a lo establecido en la estrategia de capacitación y asistencia del plebiscito 2023, les comparto el informe del desarrollo de simulacros coordinados por las y los capacitadores asistentes del plebiscito, con la participación de la ciudadanía interesada en participar como funcionariado de las mesas receptoras de opinión. El desarrollo de este ejercicio tuvo como objetivo que las personas participantes identificaran todas las actividades que comprende la jornada de plebiscito, la instalación de las mesas, la recepción de las opiniones y el conteo de las mismas. Además, durante estos ejercicios se llevaron a cabo prácticas sobre el llenado de actas, constancias y demás documentación de plebiscito, así como la correcta integración del expediente de mesa receptora y del paquete del plebiscito, así como el procedimiento de entrega de estos paquetes a este organismo electoral. De esta manera, les informo que en las 11 zonas de responsabilidad que se fueron habilitadas para este ejercicio, se celebraron un total de 160 simulacros, dentro de los cuales se puso énfasis en el llenado completo y correcto de las actas, así como la clasificación y conteo de las opiniones. En el documento circulado pueden observar a detalle el número de simulacros celebrados en cada SORE, así como las fotografías que dan cuenta de las actividades. Finalmente, me gustaría agradecer y reconocer el trabajo encabezado por la Dirección de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana, a todas y todos los integrantes, así como a las personas supervisoras y capacitores asistentes, y finalmente a la ciudadanía que se dio cita para poner en práctica los conocimientos adquiridos y afinar los detalles para recibir las opiniones de la ciudadanía el día de mañana. Sería cuánto tendría que compartirles en este momento. Gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes del Consejo General si hay algún comentario. Gracias. Si no hay intervención, damos por presentado el informe y le solicito al secretario de cuenta con el siguiente punto en el orden del día. Señora presidenta, le informo que el sexto punto del orden del día corresponde al informe sobre la entrega de paquetes de plebiscito a los presidentes de las mesas receptoras de opinión que presenta la Comisión Unida de Organización y Capacitación y cuya lectura ha quedado dispensada. Muchas gracias. Nuevamente, el consejero Luis Gerardo Lomelí Rodríguez tiene el uso de la voz para la presentación del informe. Todo gusto, consejero presidenta. Les informo que una vez que se concluyó con las actividades del conteo, sellado y agrupamiento de las papeletas de plebiscito, se dio inicio a la integración de los paquetes con toda la documentación necesaria para el adecuado funcionamiento de las mesas receptoras de opinión que estarán instaladas el día de mañana. De tal suerte que a partir del día 18 de septiembre, se procedió a realizar la entrega de los paquetes, los cuales fueron entregados bajo la siguiente programación. El día 18 se entregaron 62 paquetes, el día 19 se entregaron 136 paquetes, el día 20 se entregaron 95 paquetes, el día 21 se entregaron 76 paquetes, el día 22 de septiembre se entregaron 34 paquetes y finalmente el día de hoy se entregaron los dos paquetes restantes. Por lo que en este momento les puedo informar que la entrega de los 405 paquetes, así como de las 405 cajas contenedoras de material de plebiscito, es decir, la entrega de toda la documentación y materiales necesarios para la instalación y funcionamiento de las 405 mesas que se dispondrán el día de mañana para recibir las opiniones de la ciudadanía del municipio de San Luis Potosí, ya fueron entregadas a las personas encargadas de habilitar estos espacios. Y finalmente me gustaría destacar que durante la entrega de estos paquetes no se reportó incidente alguno que afectara a la cadena de custodia. Quedaré atento a sus comentarios y obsesiones. ¿Sería cuánto, consejera? Muchas gracias, consejero. He presentado estos datos, pregúntalas y los integrantes si tienen algún comentario u observación. Tiene la palabra el consejero, el maestro Martín Vargas. Muchas gracias, consejera presidenta. Solo de manera muy breve quiero saludar y agradecer el trabajo que realizó la dirección de organización. Desde luego el trabajo de acompañamiento de mis compañeras consejeras, consejeros en particular, el maestro Gerardo Lomelí, con su trabajo cuidadoso y acucioso en este operativo. Y desde luego de todas las personas que están colaborando con nosotros, los supervisoras, supervisores, los capacitadores y capacitadores electorales y de las personas que aceptaron formar parte de las mesas de opinión, al final de cuentas, ya a unas horas de iniciar esta jornada de plebiscito, hicieron posible la entrega pulcra, adecuada y puntual de todos los materiales y documentación necesarias para la celebración de la jornada. Es cuanto, consejera, presidente. Gracias, consejero. ¿Alguna otra intervención? Bien. Si no hay otra observación, damos por presentado este informe y le solicito al secretario de cuenta con el siguiente punto en el orden del día. Consejera, presidenta, le informo que los puntos del orden del día han sido agotados. Bien. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la vigésima segunda sesión de tipo extraordinaria, siendo las 18 horas con 25 minutos del día 23 de septiembre del año 2023, dándose las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Nos vemos en unas horas. Buenas tardes. Hasta el día de mañana. Gracias. Buenas tardes. Hasta el día de mañana. Feliz sábado. Buenas tardes. Hasta pronto. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos mañana. Todo con medida porque mañana nos vemos temprano. Buenas tardes. Buenas tardes.